David, no creo que esté correcto. Debe estar refugiendo, pero ni siquiera está caliente. Alejandro, no te das por vencido. Vamos a probar ese. Podemos hacer esta solución. No podemos hacerlo. Tenemos que ocultar la evidencia. Nadie debe descubrirlo. Si nuestro tío Ricardo nos descubre, él va a reprobar a nosotros y entonces las escuelas de medicina no van a aceptarnos. Dios mío. ¡Vamos! No puede ser. No tenemos que llevar este secreto a nuestra tumba. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Qué te dio la impresión que algo estaba mal? Nada en particular. Yo solo estaba... ¿Sí? Dinos. ¿Sospechado de nosotros? Puedes buscar como quieras. Nunca va a encontrar lo que estás buscando. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Alejandro, cálmate! Todo está bien. Nada. Nada ha pasado mal. Si nos descubre, podemos perder un montón. Está murmurando. Muévase. Déjame ver la reacción. Su reacción. Ni siquiera está reflujando. No, lo siento. Te hemos fallado. ¿Qué podría haber ido mal? ¿Dónde está la manta de calefacción? ¿Cómo nosotros díganos saber que necesitamos una manta de calefacción? Tontos. Por supuesto que necesitan una. Pues, ya sé lo que tengo que hacer. Vengo ahora con una... solución. David, ahora es nuestra oportunidad. ¿Nuestra oportunidad para qué? ¿Sabe para dónde fue? No, ¿para dónde? Para reportarnos y darnos una F. Piénsalo. Nuestra reacción ha fallado. Y la clase de Química 36 está disemillada para eliminar a los incompetentes. Solo los estudiantes mejores pueden reflujar este F. Tienes razón. Esto es ridículo. ¿Cómo ellos esperan que de la noche a la mañana hagamos expertos en la Química? No puedo creer. Solo porque no podemos reflujar una solución no se implica que no podemos ser neurocirujanos. Entonces, ¿ya sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminarlo. Bueno, chico. Acá tengo el ácido sulfírico. Cuando viene, agárralo. Yo voy a derramar esto sobre él. Ahora nadie me podrá detener a su doctor. Oigan, chicas. Perdón. Uno. Dos. Tengo producto de soda. Espera, ahí se va a derrar. ¿Qué estás haciendo con este ácido? Ponlo en su lugar. Y aquí tengo ese producto y solo tienes que evaporarlo en el roto verde. ¿Qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me parece que podremos ir a la escuela de medicina. Vamos a evaporarlo. Ten cuidado que no choquen. ¿No se está chocando? ¡No! Dios mío, te dio demasiado de esto. ¡Luisita, propósito! ¿Qué te refieres? ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Cómo? Solo uno de nosotros podía conseguir una de esta clase. Tú estás tratando de sabotearme. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acusarme de esta? He sido tu mejor amigo. Nunca haría eso. ¿De veras? Por supuesto. ¿Me perdonas? Por supuesto. Ok, ahora tenemos que limpiar. Ya he tenido demasiado de esto. Honestamente. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Estaba limpiendo este vaso y... y... derremé un poco de mi piel. ¡Ven! ¡Ven que te llevará al hospital! ¡No! ¡No! ¡Mi tiempo ha llegado! ¡No! ¡Ven! ¡Recuéstate! ¡Ayúdenme! ¡Acostarme acá! ¡Ven! ¡Entonces! ¡Entonces podré morir en paz! ¿Ahora quién puede ayudar a terminar este experimento? David. ¿Qué pasa? Tendrás que seguir sin mí. Y tengo algo para decirte. Algo que estaba esperando para decirte. ¿Qué? David, de verdad, no soy el estudiante en el segundo año estudiando medicina. ¿Qué? ¿Qué? David. Yo soy tu papá. Vine acá a Sanco para hacer tu montañar de laboratorio y todo para conocerte, David. Y entonces... Y entonces... Entonces la acetona... La estoy corriendo. No te vayas, papá. ¡No te vayas! ¡No, papá! ¿Qué ya nos está pasando aquí? ¿Por qué está en el barco? Me estoy muriendo. El cerramó la acetona. ¿La acetona? Sí. Sí, la acetona. Y entonces lo puedo sentir corriendo por mis venas, matándome lentamente. La acetona. La derramaste la acetona. Sí, sí. Y entonces estoy muriendo. Lo puedo sentir poniéndome frío. Sí, eso es lo que se siente cuando la acetona va fuera de su cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? Papá, ¿vás a vivir? Voy a vivir. Sí, voy a vivir. ¡Papá! ¡Gah! ¡These kids are so fucking dramatic!